Juan Carlos, bueno, de entrada una muy buena respuesta de los aficionados lleno en el estadio. La lluvia estuvo molestando, retrasó de hecho el inicio del juego, después se pudieron jugar seis entradas, sin embargo, bueno, pues ya no se pudo terminar el juego y hoy a partir de las tres de la tarde se va a continuar. Y hemos preparado un reportaje de lo ocurrido ayer en este juego tres de la serie de campeonato de la Zona Azul. La euforia por los pericos de Puebla continúa a tambor batiente en estos play-offs de la Liga Mexicana. Juego tres de la serie de campeonato de la Zona Azul, anoche con todo el sabor de la serie a ganar o morir en la Liga Mexicana. La lluvia atrasó la presentación como local de estos pericos que llegaron con ventaja de dos juegos luego de ganar esos dos primeros en la Casa de los Leones de Yucatán. Pues que son los mejores y tenemos toda la posibilidad de ser campeones. Pues primero el ambiente, que Pericos va muy bien y pues nada, toda la fiesta que se está haciendo ahorita en el hermano Serrano. Pero además con toda la confianza de los aficionados para que la serie se define en casa y así los pericos sellen su pase a la serie del Rey. No, los pericos tienen buen picheo. Estos dos juegos en Yucatán se la han rifado y yo creo que cerramos aquí en casa los cuatro partidos. Ya no le pasa a Pericos lo que le pasa con Veracruz. Esperemos que no, con Diablo se vio muy sólido, el picheo se vio bien. Yo tengo confianza en que llegamos a la serie del Rey. Que tienen que dar todo, todos estamos aquí apoyando, se llenó el estadio, hay una muy buena entrada y creo que tienen que ganar, barrer, hay que barrer la serie. Una entrada hasta las lámparas en el parque de los hermanos Serrano, con la ilusión al 100 por esos pericos que dejaron en el camino a los Diablos Rojos en la ronda previa y con estos aficionados poblanos que se han volcado de lleno y ya se saborean las mieles del triunfo. La lluvia fue una amenaza constante durante todo el juego disputado anoche en la casa de la novena verde con los aficionados que aguantaron hasta el final. En la sexta entrada, la cantidad de agua finalmente impidió que el juego continuara cuando la pizarra favorecía 4-1 a los Leones de Yucatán. A las 10.40 de la noche, la liga anunció que el juego quedó pospuesto para continuarlo hoy a partir de las 3 de la tarde. Si el juego 3 concluye antes de las 5, entonces también habrá juego 4 a partir de las 7 de la noche. Alejandro Bullegoiri, Imagen Noticias Puebla Bueno, pues ahí está finalmente lo que está sucediendo allá en el béisbol, mi querido Alex. Entonces, ¿qué viene para este día? Sí, así es. Hoy a las 3 de la tarde, la continuación del juego. Tres entradas. Si esas tres entradas terminan antes de las 5, entonces también se programará el cuarto juego a partir de las 7 de la noche. Pero bueno, lo hemos comentado, se espera mucha lluvia, así que seguramente será una serie complicada. De lo contrario... Es decir, a lo mejor las tres entradas que quedan pendientes, esas a lo mejor sí se podrían jugar. Yo dudo el tema del cuarto juego, ¿no? El cuarto juego. A lo mejor puede empezar el cuarto juego y retrasado y la misma situación. Si hoy no se puede terminar ese cuarto juego, pues mañana la continuación. Ahora, ¿sabes cuál es el tema que tendrían que considerar la posibilidad mañana? Porque ya se está acabando esto. Tendrían que considerar la posibilidad de que mañana el juego fuera temprano, mediodía. Porque de otra manera la lluvia va a seguir. Sí, así es. Hay que ver eso porque normalmente los juegos de sábado se programan a las 4 de la tarde. Ya a las 4 ya está lloviendo. Ya es riesgoso. Sí, así es. Habrá que estar pendiente de todo este tema. Pero bueno, por lo pronto hoy a las 3 y veremos ahí qué va ocurriendo. Gracias, Alex. Gracias, Juan.